A primera hora de la mañana, es temprano, ¿sí? Primera hora de la mañana. A ver, a ver, a ver, te voy a decir, disculpa. ¿Vale, buena? ¿Qué tal lo que ha sido alternativa? ¿Dónde está ahí? No aguanto, suspiro. Lo siento, disculpa. De postureo, ¿no? No, de pachanie. ¿Pachanie? Sí que está aquí, ¿no? Sí que está aquí, ¿no? Del bueno, además. No, ¿qué? Sí, hola. Esa para empezar, lo mejor no. Esa para empezar, lo mejor no. Esa para empezar, lo mejor no. O sea, bueno, joder, pero si no, no. Oye, oye, ¿te digo una movida? No, no. ¿Estarán a la misma distancia? Esa para empezar. Parece que está menos así. Sí, no. Pero como está un poco girada, a lo mejor. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. De la primera vez, un poco mejor. ¿Tú probaste, hermano? ¿Tú probaste, hermano? Vale. De la segunda vez, ¿no? Vale. ¿No?